¿Qué te parece tener como propósito de año nuevo cuidar el planeta? Pero si ya sos un chico o chica ecológica, Merendinados quiere conocerte. Si tienes un proyecto para cuidar el ambiente, como reciclar o sembrar árboles, escribinos a rgelementos arroba teletica punto com. Contanos sobre tu proyecto y podrías salir en RG. Merendinados, deliciosamente divertido. Este programa ya va a comenzar. Dios mío, ¿quién sabe dónde se metió? Ni siquiera me contesta. Seguro perdió el teléfono, lo descargó. No, ya está, hambre me dio. Buena señorita, ¿le puedo ayudar en algo? Ah, no, no. Hola chicos, tengo excelentes noticias para los amantes de la pizza. Bueno, estoy acá en Little Caesars, la nueva pizzería de Paseo de las Flores. Lo bueno de Little Caesars es que si estás apurado, las pizzas están listas para llevar. Las pizzas de peperoni y jamón y queso ya están listas. Si querés una de otros ingredientes, solamente tendrás que esperar aproximadamente 8 minutos. Aquí en Little Caesars preparan una deliciosa salsa natural. Chicos, y aquí en Little Caesars me dieron el accedido total para hacer mi propia pizza. Y para eso voy a ocupar... Queso, peperoni y salsa de tomate natural. Bueno, y esto es muy fácil de hacer. Ahora vamos con el peperoni. Y ahora sí, voy a ocupar que alguien la lleve al horno. Esta es la pizza que yo preparé. También puedes probar los breadsticks y el pollo. Mmm, delicioso. Ok, ahora sí, este es el momento de la verdad. Probar cómo sabe. Chicos, esta pizza está deliciosa. Yo aquí los invito demasiado para que la prueben. Oye, esta pizza es deliciosa, sabor sabrosa y perfecta. Bueno, chicos, yo acá sigo comiendo mi pizza y ustedes siguen más con RG Elementos Transformate. Vos también. Chao. Ok, ya. Tengo que volver a mi casa. Muchacha, se le cayó eso. Sí, no importa. ¿Cómo que no importa? Eso es basura. En la basura va en el basurero. Debería darle vergüenza. Bueno. Tenés razón. El agua es un líquido importantísimo. Sin él sería imposible la vida. Hoy en el RG te vamos a dar unos consejos para que juntos protejamos el agua. Cuando te bañes, no dures tanto en el baño. Hacelo lo más rápido que puedas. Cuando te enjabones, cierra el tubo. No te quedes como está todavía en el agua correr. Cuando te laves los dientes, cierra la llave del tubo. Recoger un vaso el agua que vas a usar. Imagínate que un tubo abierto por un minuto equivale a 12 litros de agua. Cuando veas una fuga en los tubos, avísale de inmediato a tus papás para que lo reparen. Cuando laves los trastos, de igual forma no dejes el tubo abierto. Es mejor recoger agua en una cubeta y así no desperdicias tanta agua. Evita usar la manguera. Cuando laves el carro, usa cubetas. Recoger agua de lluvia para ruegar las plantas del jardín. Sí, yo sé que es súper divertido jugar con agua, pero es un desperdicio. Mejor visitar unas piscinas y pásala genial. También te cuento que tomar agua es un hábito muy saludable para nosotros. Los doctores recomiendan consumir de 6 a 8 vasos con agua. Si lo haces, notarás un aumento en tu energía, fortalecerás tu corazón, mejorarás tu sistema digestivo y por si fuera poco, evitarás arrugarte como una pasta. Eso y mucho más es lo que el agua hace por vos. Así que es el turno de nosotros devolverle todos esos favores. Cuidemos el agua por tu bien y por el bien del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me puedes llevar gratis! RG está de lo mejor. Y la música nos hace felices. Así que seguí con nosotros cantando y bailando al ritmo del Top RG. Y la recomendación está genial. ¿Qué harías si Maroon 5 se aparece en la fiesta de tu familia?